Todas las tiendas están vestidas de rojo, amarillo y verde, pues dándonos a conocer también algunas novedades con referente a este mes. Claudia Pereira está con nosotros en una unidad móvil. Por favor, Claudia, coméntenos dónde te encuentras y bueno, la situación también que hay en ese lugar. ¿Cómo está? Gracias, Grecia. Gracias a todos los amigos que nos están acompañando por la revista. Yo no sé si como solo ver mi fondo se pueden percatarse dónde estoy, bueno, es un poco confuso saber exactamente dónde, cuando ya sabemos que estos colores se han apoderado de muchas casas comerciales a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Debemos recordar que antes usted y todos nosotros cuando se trataba de estas actividades cívicas solo podíamos llegar a un lugar. En cambio, ahora hay que decir que se han diversificado los puntos de venta, también las alternativas en cuanto a calidad, en cuanto a costo. Creo que hay que resaltar que tenemos más opciones los papás y bueno, todas las personas que vamos a ser parte de las diferentes actividades cívicas desde hoy día, porque no se está esperando al 5 de agosto. Hoy hay actividades que estarán siendo protagonizadas por algunas unidades educativas. Desde ayer en realidad ya hemos estado viendo algunos desfiles de diferentes instituciones y lo propio va a suceder en las siguientes horas, en las siguientes jornadas. Así que queremos que usted tenga la certeza dónde adquirir esos elementos que el año pasado ya tenía, se perdió o recién los va a comprar. Y lo vamos a hacer, fíjese, con este... No sé si es que desde estudios y desde casita escuchan el sonido de fondo que tenemos. Estamos al lado de la unidad educativa Bacadíes Intermedio Primaria y acá están, como todos los días, en los ensayos correspondientes con la banda. Eso creo que es el sonido que abunda en toda nuestra ciudad. Y bueno, ellos se encargan de armonizar las compras y las ventas aquí en la calle Comercio donde estamos apostados en este lugar con nuestra unidad móvil y es donde vamos a llegar a hacer algunas consultas respecto a los diferentes insumos que necesitamos para estas actividades. Las que vamos a hacer en el curso, las que vamos a hacer en la cancha, las que vamos a hacer en nuestras instituciones, las que vamos a hacer en diferentes oportunidades en esta fecha. Vamos a ingresar por este ladito, pero ustedes creo que ya pueden apreciar la gran variedad que hay usted antes para poder lucir un tipoy o lo tenía que guardar de los otros años, la herencia de los hermanos o adquirirlo o mandarlo a hacer de cero. En cambio, ahora mire usted en diferentes tamaños, en diferentes colores, ya tenemos los tipoy, tenemos las diferentes alternativas para los trajes que caracterizan a las diferentes regiones. Mire usted, sí, lo podemos hacer lento, George, ahí vamos a mostrar traje militar, dice, por ejemplo, o sea, asumimos ya que va a encontrar las diferentes tallas. Traje de naval, al ladito están los colorados de Bolivia, en los tres colores, mire usted, los colorados de Bolivia y también por aquí hay un tipoy. También por acá tenemos el traje de enfermeras, haciendo referencia a las diferentes labores que se tenían en épocas de guerra. Y así, de repente, usted va a encontrar una gran variedad de insumos, voy a insistir, en cuanto a insumos y también en cuanto a precios. Bueno, vamos a ingresarnos por este ladito, por favor, y vamos a ver a quién podemos entrevistar de nuestras caseritas, que son las que estos días están con el full, full correteo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Estamos en vivo por Unital y por la revista. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bienvenidos a la calle Comercio. Aquí estamos presos para poder realizar la atención en lo que son las compras del 6 de agosto. Diga, Casi, yo quiero resaltarle algo. Usted es la única que a esta hora ha abierto. Todavía los demás, no, de a poquito seguro, pero usted es bien tempranera. Sí, claro que sí. Siempre presos para poder darle la mejor atención a todas las personas que puedan acudir a los mercados, claro que sí. ¿Decidieron ustedes surtirse con anticipación? ¿Hay propuestas nuevas para este año? Cuéntenos un poco de la mercadería que tienen. Ya, sí, siempre hay propuestas nuevas, interesantes, hay novedades como siempre, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar una de las novedades que ha salido y que es lo que se más está vendiendo aquí, ¿no? Un tipo de cartuchitos y este tipo de productos que han llegado. ¿Eso no había el año pasado? Sí, todos productos nacionales, claro que sí. Siempre apoyando a los pequeños empresarios que hay en todo Bolivia. Claro, y lo que estamos mostrando en realidad tienen esa ventosa como para que lo usemos en los autos, en los vidrios, en las... Exactamente, para las casas, para las puertas, para las ventanas y para, claro, para el embanderamiento también. Y el que tiene usted ahorita en las manitos, me decía, de repente de los más novedosos, ¿el año pasado no había? No, no había el año pasado. Oye, aparte ya tenemos aquí una opción más para poder utilizar en vez de la escarapela, ¿no? Pero también la clásica escarapela también tenemos disponible. Los precios, cuéntenos, ¿cómo están para este año? Desde dos por cinco, hay de estas a ocho bolivianos que llegaron, como ves, más grandes, ¿no es cierto? Entonces, hay una gran variedad de precios. Los trajes, yo estaba hace rato diciendo antes, nos tocaba mandarlos a hacer, era más difícil, y con anticipación cambió ahora, los tenemos ahí a la mano. Y la industria nacional se está actualizando, se está moviendo en este rubro, entonces, hay una gran variedad de productos que podemos ofrecer. Hoy ya no es necesario ir de la costurera. Hoy ya lo encontramos ya en las tiendas. Es chito, es chito, y con las características que queremos, porque en estos días, ¿qué es lo que usted más ha vendido hasta ahorita? ¿Por qué en estos días se va a intensificar? No, blusas blancas, camisitas blancas, lo normal para alistarse para el 5 de agosto, para el desfile. ¿Es lo que más se ha vendido hasta el momento? Lo que más se ha vendido. Las banderas, poleras y todo, ya se hace hasta el inicio de clases. ¿Y las banderas, las tenemos en diferentes tamaños? Hay desde 70 a 0, 70 metros, hasta 3 metros, el más grande. Porque ahí es donde tenemos toda la obligación de banderar casa. ¿Ahí está saliendo bien? Sí, sí, está saliendo ahorita, cobija. Creo que siendo la única calle de comercio, fuera llenita ahorita, en estos días de colegio y actividades, desde temprano se vienen. Sí, se vienen desde muy temprano las personas. Sí, estamos por eso, pero eso es para darle una muy buena atención desde tempranas horas. Advertirle a la gente, viernes, sábado, domingo, ¿qué días va a atender? ¿En qué horarios lo va a hacer? ¿Lunes? No sé. Atendemos de lunes a domingo, el día domingo hasta las 2, 2 de la tarde, 4 veces hasta las 6, dependiendo del requerimiento de las personas. El domingo va a haber bastante demanda, ¿no? Sí, sí. El domingo también hemos atendido, el anterior también. Y este domingo siendo, no precisamente feriados, pero siendo domingo, ¿van a estar atendidos? Vamos a atender, hasta mediodía vamos a atender. Aquí le queremos hacer un obsequio al canal de las escarapelitas para el pechito, embanderarnos. ¡Ay, gracias! ¡Muy amable! Ahí está para George, se lleva. Muchas gracias. Oficialmente de ahorita todos los lucimos, todos estos días, como todos lo tenemos que hacer todos los bolivianos. Un saludo, felicitaciones para los bolivianos. A todos los bolivianos, una gran felicitación en estos 198 años de fundación para nuestra querida Bolivia. Un abrazo muy eterno. Y que estamos presos para ayudarles en las compras de este, de agosto. Y que los esperamos. Muy bien, aquí van a estar una gran variedad de escarapelas, que es de donde justamente nos hicieron llegar. ¡Mísimas gracias, de verdad! Usted que tiene su motocicleta, que tiene su movilidad, vengan a separar para poder lucir ese motorizado, con el que debe caracterizar en esta época del año. Hay una gran variedad, tanto aquí, voy a insistir, como en diferentes partes de la ciudad, y ya que hay esa alternativa que antes tal vez no había, hagamos esa pequeña inversión y les enseñamos a nuestros pequeños, por ejemplo, la importancia de estar luciendo estos colores en estos días, en los que ellos llegan a casa y están cantando, viva mi patria bolivia, porque así en el colegio se lo están incentivando. Véngase, mire por acá, George, ya por ahí cerrando de repente. Yo debo decir, como mamá, soy muy feliz de ver estas alternativas que antes no había. Son muñitas para el pelo, complementando ya la combinación de los colores del uniforme que vamos a estar usando en estos días. Así que, ahí está. Alternativas, hay muchas, y bueno, esperamos que ustedes las puedan tomar en cuenta. Grecia, nos vamos volviendo con usted a estas estudios. Voy a tomar también esa alternativa como mamá, Claudia Pereira, porque creo que es la primera vez que estamos observando esa iniciativa de poder ver a nuestras niñas con el pelo cogido, recogido también, con ese detalle, rojo, amarillo y verde, Claudia Pereira, ¿no? Amarillo y verde, Claudia Pereira. Me encantó, salgo de aquí, no, termino la unidad móvil y me quedo comprando para la mía. También. Muchísimas gracias, Claudia Pereira. Esto fue el reporte en sí de, bueno, pues de estas tiendas, ¿no? De algunas tiendas ya que están con estos colores, rojo, amarillo y verde a la venta. Usted tiene muchas opciones por esos lados para poder ir y también, ¿no? Apreciar, comprar y, bueno, que sus niñas estén también con el uniforme correspondiente, como lo pides, en las unidades educativas, ¿no? Con este, rojo, amarillo y verde. Claudia Pereira, contigo será hasta entonces, hasta cualquier momento. Chao, 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 volvemos a estudios. Sí, es. Muchísimas gracias.